Hola, ¿qué tal, hermanos de la Arquidiócesis de Tlanepantla? Sean bienvenidos a este, su programa Verdaderamente Humano, en el cual vamos analizando, pues, de manera progresiva las fichas que utilizamos en nuestra Arquidiócesis, en las pequeñas comunidades, en este proceso de evangelización. El día de hoy retomaremos la ficha número 38, en la cual Jesús sana a una mujer de su enfermedad. Esta mujer, nos dice el Evangelio, pues, sufría de esta enfermedad aproximadamente, pues, 18 años, que padecía estos achaques. Queridos hermanos, el día de hoy también nos vamos a encontrar con una hermana que ha vivido una enfermedad, una enfermedad, pues, demasiado grave, un cáncer. Pero ella ha sido, pues, testigo del amor de Dios en su vida. Ella nos platicará un poquito cómo vio la mano providente, la mano misericordiosa del Señor, ahí en medio de su enfermedad. Acompáñenos a esta entrevista, pero sobre todo, les invito a que dispongamos la mente y el corazón para dejar que sea el Espíritu de Dios quien, a través del testimonio de esta hermana nuestra, pues, también nos comunique aquello que necesitamos para identificar la mano de Dios en nuestra enfermedad. No, 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 no. Si la fe mueve montañas, mucho más habrá en tu corazón. Solo reza y ten confianza, todo lo puedes decir, Señor, abre totalmente el alma a la voluntad de nuestro Dios. Nunca pierdas la esperanza, llegarás a escuchar su voz. Por favor, nunca pierdas la esperanza,опросas, Nuestra visión Estamos nuevamente retomando esta serie de entrevistas en este programa Verdaderamente Humano. El día de hoy nos encontramos en la Catedral de Tlanepantla. Estamos aquí con una hermana nuestra que nos hablará un poco de su testimonio en relación con esta ficha que comentábamos al inicio. Dejo que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Catalina Sánchez. Pertenezco a la comunidad o a la iglesia de la Sagrada Familia. Muy bien. Aquí en el municipio de Tlanepantla, ¿cierto? Cierto. Ok. Pues primero que nada, muchas gracias por abrir tiempo en su agenda para compartir este testimonio con todos nuestros hermanos que nos ven en las diferentes plataformas. Katy, ¿le puedo decir Katy? Sí, obvio. Gracias. Muy bien, Katy. Fíjese que por ahí, bueno, nos comentaban que usted tiene un testimonio pues algo fuerte y evidentemente muy significativo a raíz de una enfermedad. Me gustaría preguntarle, pues primero que nada, eso, entrar ahí. Usted hace tiempo padeció una grave enfermedad. ¿Qué fue lo que a usted le sucedió? Sí, yo me detectaron cáncer cervicouterino. Ya estaba en un nivel avanzado, en el nivel que le llaman 2-3, más 3, en el cual pues no es operable. Al saber esto, pues sí, sí, es bastante fuerte. Tan solo la palabra decir cáncer es devastadora. Ok. Oiga, ¿y usted qué edad tenía cuando le detectan esto? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era su vida en ese momento cuando se entera que tiene cáncer? Realmente es desde hace muy poco tiempo. Fue en marzo de este año, el 2 de marzo de este año, cuando a mí me detectaron. Tenía 51 años. En el momento que a mí me lo detectan y me dicen, pues, pues, o sea, cambió mi vida totalmente. ¿Por qué? Porque uno se derrumba, uno empieza a ya no hacer las cosas como uno lo hacía, a pensar vivo, no viviré. Este, al preguntar a todo mundo, a los mismos doctores, ¿puedo salvarme? Y obviamente muchos, y son gente responsable, que te dicen, no lo sé, necesitas ir con un especialista. Al ir con los especialistas, pues, primero es bastante difícil porque muchas veces uno te dice, sí, te vamos a operar y con eso te acabaste. Pero cuando hay una segunda opinión y te dicen, no te podemos operar, no te podemos hacer esto, ¿por qué? Porque en lugar de ayudarte te perjudicamos, en automático uno se cierra y empieza uno a decir, pues, yo creo que hasta aquí llegué. Ok. Oiga, y bueno, me imagino desde siempre usted ha sido católica, desde siempre ha estado allegada a la iglesia, de ir cada ocho días a la eucaristía, o de participar, pues, de alguna forma en su parroquia. ¿Cómo experimenta usted esta noticia de cara a la relación que tenía con Dios? No sé si hubo algún momento de reclamo, de incertidumbre, de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? No fue reclamo. He aprendido, desde hace tiempo, he aprendido a no reclamar. Si Dios hace las cosas, es por algo. Si me toca a mí, es por algo. Afortunadamente, cuando me lo dijeron, digo, afortunadamente, en el consultorio donde me lo dijeron, quedaba muy cerca de la catedral. Vengo aquí, y fue lo único que dije, Dios, me pongo en tus manos. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé si me voy a salvar. Si no, estoy en un momento bastante difícil. Entonces, indícame el camino. Si tú no me indicas el camino, yo no voy a saber qué hacer. Yo sé que tú me vas a indicar el camino. Bueno, si tú lo crees conveniente que yo me salve, porque aún tengo proyectos en vida, y no míos, tuyos, estoy dispuesta. Si tú me dices, hasta aquí llegaste, porque se cumplió tu tiempo, también estoy dispuesta. Nada más lo único que le pedía era un poquito de tiempo para poder dejar todo en orden, todo tranquilo, no dejar problemas con mi familia, y no tanto dejar problemas de pelearse, sino yo, es una parte bastante fuerte, que siempre he querido, o siempre mi deseo es que ellos no se preocupen, porque qué vamos a hacer, sino ya dejar toda esa parte resuelta. Es una parte que siempre he querido dejar, y esa parte era la única parte que era lo que le pedía a Dios nuestro Señor. Nada más, permíteme terminar de arreglar los asuntos que debo de tener en la tierra, y si tú dices, me voy, me voy, no estoy. Y nunca reclamo, nunca reclamo, para nada. Bueno, qué buena actitud toma, ¿no? Comenta que fue entonces como ponerse eso, en manos de Dios, abandonarse a su providencia, decir, Señor, si es lo que tú quieres, adelante, ¿no? Solo te pido tiempo para prepararme, para arreglar lo que tengo que arreglar. Oiga, y desde su experiencia de fe, bueno, primero como dos preguntitas en la misma, ¿cómo se sintió anímicamente, espiritualmente, ante esta situación del cáncer? Ya nos platicó un poquito. ¿Cómo se sintió y cómo lo vivió desde su fe? Fue increíble, a pesar de que es una enfermedad muy fuerte, ya dando vuelta atrás, volteando ya un poquito más serena, anímicamente estaba mal, porque pues yo decía, yo creo que hasta aquí llegué, ¿no? Porque es algo incierto. Hubo, mi familia es muy católica, al decirle, pues todos me pusieron en manos de Dios, en manos de Nuestra Señora de Guadalupe, que somos muy, muy, este, muy allegados, muy devotos de ella. Entonces, mucha gente me puso en sus manos. Y no nada más mi familia, posteriormente me di cuenta que fue mucha más gente de la que yo creía. Entonces, espiritualmente, pues yo nada más fue lo que dije, Dios, ahorita creo que es la única manera, o no es la única manera, tengo que ponerme en orden contigo, porque obviamente no soy una santa, soy bastante terrenal, entonces me tengo que poner corriente contigo y pues prepararme para ir a donde tú me indiques. No sé cielo, no sé purgatorio, no sé, pero a donde tú me indiques voy a estar. Entonces, sí, es algo muy incierto, como todo mundo, no sabemos, el miedo, el no saber qué va a pasar, ¿sí? Pero pues también estaba yo tranquila, porque decía, siempre me pongo en tus manos, tú siempre me indicas. Entonces, yo creo que dentro de mí, de mí, no saber si ir a la izquierda, a la derecha, tú vas a saber a dónde llevarme, a dónde guiarme, y el apoyo de mi familia, que fue al 100, no, yo creo que no fue al 100, fue al 200, que ellos también me iban deteniendo, ¿no? Sentía que me caía, ellos me detenían, y oraban conmigo, sin decírmelo, y cada uno decía, indícanos el camino por donde, indícanos si es la forma correcta en la que ella se va a salvar. Ok. Oye, Katy, actualmente, ¿cómo vas con esta enfermedad? Bendito Dios, por eso tengo mucho que bendecir a Dios, por eso quiero dar testimonio de esto, porque creo que todas mis amistades, que son grandes, grandes personas, y grandes, y católicos también, y mucha gente, que oró junto conmigo, mi enfermedad realmente fue una enfermedad de seis meses, a pesar de que era bastante fuerte, me llevaron con unos doctores, un ángel increíble, que es la dueña y mi jefa, me llevó con unos doctores bastante increíbles, muy experimentados en la materia, y me sacaron con esta enfermedad en seis meses. Sí fue muy fuerte, porque eran tratamientos diarios, descansaba sábado y domingo, pero era ir diario al hospital, diario al hospital, hubo un momento que sí me caí, que ya yo decía, yo creo que yo mañana ya no despierto, sin embargo ellos me forzaron a ir, yo en un momento sí pensé que inconscientes, ya posteriormente me explicaron que no era inconsciencia, era avance de la enfermedad, y bendito Dios, en seis meses pude salir, en seis meses increíblemente, no me pasó lo que otras personas, porque yo veía en el hospital, cómo llegaban decaídos, cómo llegaban demacrados, sin cabello, sin muchas cosas, entonces desde ahí tuve muchísimas experiencias, increíbles, de gente increíble, que estaban súper mal, y ellos seguían con la actitud, lo cual me inyectaban a mí también, y en seis meses pude salir, bendito Dios, obviamente son seis meses, ahorita me sigo cuidando, porque pues no puedo cantar victoria, es posible que, dicen que hay posibilidad de que te pueda regresar, y por lo mismo pues tienes que, tener ciertos cambios en tu vida, tener un poco más de cuidados, pero, fueron seis meses que increíblemente, es una enfermedad, que va más de un año, conozco a gente que ha pasado, años y años y años, y yo, con la oración de todo mundo, no nada más puedo decir mía, con la fe de todo mundo, con la fe de todo mundo, que me pudo detener de la espalda, y sobre todo Dios nuestro Señor, que dijo, yo creo que aquí tienes más que hacer, me permitió salir en tan poco tiempo. Ok, entonces actualmente, fíjate bendito sea Dios, actualmente estás libre de ese cáncer, ¿no? Obviamente dices que hay que seguirse cuidando, porque pues médicamente, los doctores han comentado que puede regresar, pero actualmente estás libre de tu enfermedad, y fíjate que es curioso, porque precisamente al inicio comentábamos, esta cuestión del Evangelio, donde Jesús también toca a una mujer, y la hace libre, de la enfermedad que ella sufría, que se debía al que era atormentada por un demonio, sin embargo, bueno, pues aquí no es una experiencia demoníaca en ese sentido, pero sin embargo, la enfermedad pesa, la enfermedad es algo preocupante, la enfermedad, como es el cáncer, pues nos va llevando poco a poco a la muerte, y benditos a Dios, que de alguna manera puedes ver esa mano del Señor, que te ha tocado, y me gustaría preguntarte eso, de acuerdo a tu enfermedad, de acuerdo a lo que nos vas contando, un poquito haciendo referencia con este Evangelio, ¿en dónde puedes ver tú concretamente al Señor que te toca, y sana tu enfermedad? Yo creo que en muchos momentos, voy a contar algo, o sea, nunca quise faltar a misa, era mi papá que en paz descanse, siempre buscaba, persona muy católica, siempre buscaba que no faltáramos a misa, aún jóvenes con nuestras rebeldías, siempre nos pedía que hiciéramos nuestra vida, pero que siempre procuráramos ir a misa a los únicos, entonces cuando me dicen que estoy enferma, yo decía, pues pido a Dios, pero también tengo que presentarme ante Él, y pues seguir orando, y seguir pidiendo también por mí, y seguir dándole gracias, por el paso a paso que vaya a dar, sea bueno, sea malo, también tengo que darle gracias, entonces nunca quise faltar a misa, muy curioso, cada que estaba en la iglesia, iba muy bien, podía levantarme perfectamente, en el momento que estaba a misa, me atacaba la enfermedad, muy, bastante fuerte, y había veces que decía, voy a ir a acumular, pero ayúdenme, porque ya no puedo caminar tanto, la iglesia es muy pequeña, y para mí era una eternidad caminar, y me ayudaba, y el haberme dado fuerza, y yo creo que era, no, no creo, yo creo que Dios me traía de la espalda, y tú quieres dar gracias, aquí estás, hay muchas cosas, y cuando la gente, estando también en el hospital, que ves que llega gente, que trae el mismo problema que tú, y preguntas, y tú cuánto tiempo tienes, y te dicen, yo traigo esta enfermedad, de más de ocho meses, más de seis meses, y van a la mitad, y ves cómo van, demacrados, falta de cabello, mil cosas, y tú te volteas, y te ves, y dices, no cabe duda, que la mano de Dios, está aquí, está aquí, entonces, por eso digo, que fue la ayuda de, obviamente, sí, mis oraciones, porque no voy a decir, yo no rezaba, dejaba que la gente rezara, no, obvio, yo también decía, pues yo quiero, yo pido, pero también había mucha gente, que estaba atrás de mí, pidiendo, entonces, obviamente, como católica, me abocaba, a informar a gente, que yo sé, que es católico, que no te vayan a decir, te hacemos una oración, de limpia, te hacemos, porque yo no creo en eso, entonces, más que ayudarme, me van a afectar, ¿no? Ok. Entonces, precisamente, ahí está, la mano de Dios. Ok, oye, pues es impresionante, bueno, a mí me impacta, ¿no?, el hecho de escucharte, y, pues, ¿cómo dices esto con una paz, no?, el Señor, en seis meses, hizo que saliera de esta enfermedad, que saliera del cáncer, y nos vas compartiendo, ¿no?, que esa mano del Señor, que te toca, esa mano de Dios, que está contigo, pues lo experimentas desde algo, pues más atrás, ¿no?, desde el ejemplo que te dio tu papá, al momento de acercarte a misa, cada ocho días, y en las oraciones de los hermanos, en tus propias oraciones, como que, pues de alguna manera es eso, permanecer cerca del Señor, y así como a la mujer del Evangelio, se le acercan a Jesús, pues de alguna forma también, tu familia, tus amigos, te van acercando con sus aros, las oraciones al Señor, yo estoy seguro que también, a más de uno de nuestros hermanos, pues le causará asombro, ¿no?, como en seis meses un cáncer, pero, pues así es Dios, Dios se manifiesta, de diferentes formas, de diferentes maneras, siempre para mostrar su amor, y su misericordia, que a ti, yo te agradezco mucho, pues este espacio que nos ha regalado, sobre todo el abrir tu corazón, y el compartir con nuestros hermanos, tu experiencia y tu testimonio, donde podemos constatar, una vez más, que el Evangelio, es verdaderamente humano, que la palabra de Dios, se manifiesta cotidianamente, se manifiesta cotidianamente, en todos nosotros, de diferentes formas, gracias por compartirnos, pues la manera en la cual, Dios, se ha mostrado providente para contigo, la manera en la que el Señor, ha tocado y ha sanado tu enfermedad, seguiremos pidiendo por ti, ojalá, y, pues sigas encontrándote, muy bien, que no regrese esta enfermedad, si regresa, yo creo que, tienes muchas herramientas, para afrontarla, con todo esto, que repito, me quedo impresionado, al ver, esa paz y esa seguridad, con la cual, comentas algo, que no es sencillo, una enfermedad como el cáncer, Katy, no sé si, tengas algo que, comentar a nuestros hermanos, algo con lo que quieras, despedirte, algún mensaje, que quieras darles, primero pues, agradecer la oportunidad, de platicarlo, es un poco, difícil hacerlo, sin llorar, pero no me gusta llorar, y decir en esta enfermedad, porque, bendito Dios estoy, estoy, y estoy bastante bien, me siento bien, me siento que voy avanzando, yo creo, no creo, más bien, decirle a cada una, de las personas, que estén enfermas, y que estén pasando, en una situación difícil, abrázense de Dios, abrázense de nuestra señora, de Guadalupe, de la Virgen, son las personas, que realmente, nos van a indicar el camino, si es porque, todavía debemos de estar aquí, salvamos, si es porque no, pero estar con exactitud, no caernos, ni decir, pues ya estoy enferma, señor, ya llévame, no es señor, tú indícame el camino, haz lo que tú, haz lo que tú, tengas indicado para mí, entonces, este, y agradezco la oportunidad, y espero que esto pueda ayudar, a mucho más personas, que tengan, no nada más cáncer, cualquier otra enfermedad, hay bastantes enfermedades, que son muy difíciles, cualquier enfermedad, es muy difícil, pero nada más, es no dejarnos caer, no dejarnos abrazar de Dios, porque, si nos dejamos abrazar de Dios, es cuando empezamos a caer, y a debilitarnos, y a decir, hasta aquí llegamos, y yo creo que no es la manera. Ok, Katy, pues muchas gracias, esta, es tu casa, es tu espacio, algo curioso, que me decías, detrás de cámaras, esta capilla, de la Virgen de Guadalupe, es significativa para ti, puesto que de niña, venías aquí, y hacías oración, y fíjate, hoy después de, varios años, regresas, y en esta capilla, donde muchas veces, Dios te habló al corazón, ahora eres tú la que puede hablar, a los corazones, de nuestros hermanos, y que sin duda es Dios, que a través de tu testimonio, sigue comunicando a todos nosotros, algo que debemos descubrir, muchísimas gracias, gracias también a ustedes hermanos, por ver esta, pues entrevista, ese testimonio, más que una entrevista, es un testimonio, que nos comparte nuestra hermana Katy, ustedes también, si tienen alguna experiencia significativa, pues con toda confianza, déjenla en los comentarios, y sin duda, las leeremos, y las pondremos también, en intenciones, para con nuestro Señor, que estén muy bien, gracias, que Dios les bendiga, pues ahí lo tienen, queridos hermanos, que tal les pareció, esa entrevista, sin duda, pues fuerte, el testimonio, de nuestra hermana Katy, espero que, hayan podido reflexionar, pues acerca, de también, como Dios va actuando, en medio de sus vidas, quizás, sí, en una enfermedad física, pero, también a veces, tenemos enfermedades, un poco más, espirituales, un poco más del corazón, sea cual sea el caso, Jesús siempre, está ahí, haciéndose presente, para dejarnos saber, que Él nos ama, y para dejarnos saber, saber que Él es el remedio, a nuestras enfermedades, queridos hermanos, pues hemos visto, como Katy, a través del consejo, de su papá, a través de sus familiares, sus amigos, las oraciones, que todos ellos, realizaban en favor, de su enfermedad, de ella, pues puede, puede encontrar, esta paz, en el proceso, de la enfermedad, pero sobre todo, lo que es impresionante, en tan solo seis meses, ella quedó libre, de un cáncer, muy agresivo, como es el que ella tenía, y puede, ahora, darle gloria, a Dios, sin duda, vemos ahí, como, la palabra del Señor, se hace presente, en la vida del hombre, muchas gracias, por, regalarnos, un poco de su tiempo, para ver, estos testimonios, que sin duda, nos enriquecen a todos, sigan al pendiente, de las redes sociales, sigan al pendiente, pues de todos los comunicados, que, vamos sacando, para que, puedan constatar, a través, del testimonio, de demás hermanos, como el Evangelio, se hace, verdaderamente humano. anunciaremos, por el mundo, que Jesús vivo está, porque no, no podemos callar, lo que hemos visto, yo y yo, no podemos hoy, callar el amor, no podemos callar, no podemos, Gracias.